¿Qué rollo gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos aquí en la parcela y les quiero mostrar lo que es la preparación del frijol para su cosecha. Lo que es el movimiento de los chorizos para tener un seco uniforme, tumbarle tierra y que el trillado sea mejor. Saludos gente y con esto comenzamos. ¿En qué consiste el trabajo gente? Bueno, aparte de mover los chorizos también hay que juntar las plantas que quedan después de la cortada. Aquí se corta con un implemento que tiene el tractor. Ahorita de hecho anda chambeando en una parcela. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para ir a grabarlo el día de hoy. Aquí vemos el chorro. Aquí cada chorro de estos está hecho por la cortadora de seis hileras. En sí pues son doce surcos de corte de frijol. Vamos a ver si podemos grabarlo con una mano. Aquí con lo que sería ya sea el trinche o una horqueta tenemos que darle una pequeña vuelta. ¿Esto para qué se hace? Bueno, en la parte de abajo alcanzamos a ver cómo quedan hojas verdes y también lo que son las vainas de frijol. Están más frescas. Al darle vuelta hacemos que se le caiga un poco de tierra o serrones. Hacemos que se seque más uniforme, que el grano quede de la misma tonalidad amarillo. Ahí se alcanza a ver, miren, cómo todavía tiene hojas verdes. Eso también para hacer que la trilla, al momento de juntarlo hacia el medio, los dos chorizos, los dos chorros, hace que la trilla sea más fácil, que la máquina lo levante mejor y el operador ande más tranquilo. Allá se escucha un avionetón chameando. Ando ahorita con la fumigación de los maíces. Y es este jale, gente. Estamos durando alrededor de una hora para ir de vuelta. Somos cuatro, ya me dejaron atrás de chavalones. Así que hoy te lo sigo compartiendo para seguir haciendo el trabajo porque tiene que rendir la mañana. Otra cosa que se me iba a decir es que este trabajo se realiza por la madrugada de la mañana para que las vainas estén frescas, estén serenadas y no se abran y no se pierdan el grano. Porque, miren, al hacer el movimiento, ahí se alcanza a ver que no estamos desgranando las vainas, miren. Ya que se hagan más tarde, este trabajo ya no se puede realizar porque al momento que las vainas se secan, se empiezan a abrir y es cuando perdemos grano. ¿Cómo la ven, gente? Y bueno, gente, llegamos al pie de la parcela. Aquí al final de los chorizos, se alcanzan a ver. Tenemos que remover estas bolas. Obviamente al final se alcanzan a ver que no hay cabecera. En el momento que corta la máquina, el tractor, queda un chorizo ya por la orilla, pero ahorita ya se echó hacia aquí a lo que son los surcos. Donde quedan estas bolas gruesas, podemos recorrerlas un poco hacia arriba. Esto para que al momento que venga la máquina, tenga chance para alcanzar a dar vuelta. Ahí alcanzamos que tenemos un bordo, de hecho hay un poco de monte. Aquí en estas bolas hay que tener cuidado porque se puede meter animales. Igual en todo el chorizo se puede meter lo que son las víboras principalmente. También pueden ser roedores, pero por lo mismo que las víboras ando buscando roedores, las ratas se suelen meter aquí. Y hay que tener cuidado porque pues una picadora del animal ese está cabrón. Y estas son las pesadas, como quien dice. Una pequeña esparramada. Miren. Otra cosa que me les dio a mencionar, la variedad de este frijol es de reina peruano. Vamos a mojar esto un poquito aquí. Miren. Aquí tenemos una vaina. Y si la hacemos así, no se abren, miren. 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 Vamos al final del video ya que le pegue el sol. O si no, no vamos a llevar unos para la casa. Ya que les pegue el sol bien. Para ver cómo truenan, miren. Ahorita ya le hacemos más fuerza. Y ya se abre. Aquí tenemos el color del grano. La variedad es el reina peruano. Este frijol se llevó 115 días para el corte. Tuvo cuatro riegos aplicados. Tres fumigaciones. Y de esta manera está. Muy buena carga. Un rendimiento, esperemos, de las tres toneladas. ¿Cómo la ven? Bueno, gente. Ya menos se termina esto. Allá va a la cuadrilla y el terror, miren. Los chavalones que más chinchan vean. Ya está empezando a calentar el sol. Miren qué chulada. Otra perspectiva de la siembra. De la parcela. Y allá va la viñatón. Allá para el rancho está fumigando. ¿Quién sabe? Aquí me estará fumigando. Me imagino que esa aplicación para el gusano cobollero y lo que es pulgón tal vez y mosca del estigma. Es lo que hemos estado aplicando también nosotros. A este frijol, gente, le quedan después de este movimiento unos cuatro días más después de la trilla. De hecho, el que yo todo el tiempo le he mostrado está con unas 30 hectáreas, tres parcelas más para allá. Ahí queda un lotecito de cebolla que no se ha vendido. Ahorita la cebolla tiene muy mal precio. Y otra cosa, miren. Aquí el lote este de siete hectáreas aproximadamente. Aquí tenemos estos otros chorros que van de esta manera. Que van cruzados. Y la tabla para abajo. La parcela tendrá una inclinación de unos cinco grados. Y ahí se mira cómo van quedando los chorizos, miren. ¿Cómo la ven, gente? El precio del frijol. Ahorita los que ya han trillado anda alrededor de los 29 hasta los 32 pesos dependiendo el calibre, la calidad del grano. Por eso a la hora de la trilla es muy importante de que la máquina vaya alimentándose bien con bajas revoluciones de rotor. Y, o sea, principalmente para no quebrarlo. Porque ya el quebrado es merma. ¿Cómo la ven? Y bueno, gente. Aquí llegamos a la parcela donde está cortado el frijol. Aquí viene trabajado el tractor. El New Holland, el T6.120. Tiene la cortadora de seis hileras. Y así es como viene trabajando, miren. Ya solamente queda alrededor de un hectárea y media. Este es un lote de diez hectáreas. Allá se mira todo lo que ya lleva anchurizado. De hecho, no sé si van a terminar ahora porque alcanzan a ver que ahí hay monte. Tiene una mancha de girasoles y lengua de vaca. Aparte que ya está el sol a lo que da, se podría decir. No se mira que se esté desgranando el frijol. Aquí miramos un grano. Y no se mira más. Parece que todavía aguanta. Ahí llegó el tractor a la orilla. Levantar el implemento. Levantar la parte de los brazos. Dar vuelta. Cabecerear. Así como viene dejando, miren. Los chorizos. Igual es la misma variedad. Reina peruano. Este frijol también. Ahorita el corte tiene alrededor de los 115 días. Se llevó cuatro riegos aplicados. Y la fertilización es similar. Me gusta trabajar en nuevos aparatitos en el airecito. Y polarizado, ni se diga. ¿Cómo funciona el implemento? Bueno, en la parte frontal lleva sus brazos, sus abridores. Llevan unos dedos para que las llantas no pisen las plantas. Miren. En la parte trasera lleva la cortadora. En la parte de abajo lleva una barra que va girando. No se alcanza a ver. La barra va girando. Una barra cuadrada va por debajo del turco. Y es la que va removiendo o tronando las raíces. Luego en la parte de frente lleva un pick-up. Un levantador, unos dedos. Que lo echa hacia arriba. Miren. Lleva esos rodillos que sirven para tumbar tierra. Y también terrones. Ahí vemos que está haciendo un poquito de rebalsa. Porque está húmedo, miren. Y en la parte trasera pues lleva lo que es la banda o la carreadora. Que lo va juntando hacia el lado derecho. Todo eso funciona con el hidráulico del tractor. ¿Cómo la ven? Seis hileras a 75 centímetros. Los chorizos de dos hileras. El tractor va trabajando en el tercer cambio. Y andará gastando unos 5 o 10 litros de diésel por hectárea. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué? ¿Qué? El instance. No. 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 y bueno gente fue todo por el día de hoy el tractor ya se fue para la casa y ese fue todo el terreno que alcanzó a trabajar de hecho en el último chorizo el último chorro que hizo ya las plantas estaban empezando a soltar las vainas porque pues ya subió la temperatura el sol ya reseca lo que es la vaina lo bueno que no se estaban abriendo pero al igual ya es inútil o innecesario hacer más merma el día de mañana viene y se termina queda alrededor de una hectárea ahí se mira que todavía queda un poco de monte allá andan taspanando los plebes y también sería este pedazo de la cabecera aunque estos surcos están sembrados en contra a comparación de lo que serían los surcos largos aquí la cabecera todavía tiene trabajo se tiene que venir a juntar todo el frijol al momento que sale el tractor que deja la rebalsa de tierra donde viene trabajando la barra y también pues sería recorrer la cabecera al momento de que se venga la trilla igual en unos cinco días viene y se le pega una juntada al frijol y otros cinco días a lo mejor y se viene la trilla como la ven gente pura producción del campo mexicano saludazos y bueno gente ya para terminar con este video el día de mañana hay trilla así que lo más seguro es que también graba ese proceso de hecho como le mencioné en el video me traje algunas plantas de frijol de la parcela que se piensa que trilla mañana la dejé un rato en el sol igual como si estuviera tirado y miren ya están listos para desgrane ya truena bastante bien se abren con facilidad las vainas lo bueno de este híbrido de esta variedad de frijol es que no es tan blanda por comparación del higuera que se sembraba anteriormente que nomás se te pasaba de seco muy rápidamente se abrían las vainas estando tirados este aguanta un poco más y ya se la saben gente saludos y bendiciones aquí se concluyó este video la neta muchísimas gracias por llegar hacia esta parte del video muchas gracias por los comentarios por las buenas vibras aquí andamos chambeando no miren está un poco chino en la máquina aquí en la parte de atrás un saludoso para toda la plebada para toda la gente los agricultores productores desde cualquier parte que nos estén viendo ya sea aquí en la república de cualquier otro país saludos y bendiciones gente de su compa grosin y y y Gracias por ver el video.